¡Buenas! ¡Vaya noche más buena se nos ha quedado! Ideal para disfrutar de un encuentro del deporte más bonito del mundo, que se llama... ¡Fútbol! Aquí estamos Lame González, todo entusiasmo y profesionalidad. ¡Codo de costumbre! ¡Todo preparado para la Super League de Turquía! Yo personalmente espero mucho de este encuentro, ¡esa es la verdad! ¡Hola Manolo, hola a todos! Es cierto que no se juegan mucho, pero bueno, siempre es bueno ganar. Pocas cosas se pueden prometer en la vida, pero un partido de esta apisonadora en casa es garantía de goles y espectáculo. Y no se puede decir que esta hinchada no fuera fiel, ¿eh? Pero nada mejor que marcar goles a porrillo para asegurarte de tener las gradas llenas en cada partido. Yo cada vez veo a los futbolistas mejor preparados físicamente. No tengo datos al respecto, pero no sé si las estrellas de antes le aguantarían el tipo a los jugadores de hoy en día. Eran otros tiempos y ahora todo lo deportivo está más profesionalizado, desde luego. Los jugadores se cuidan más, entrenan mejor y están a un nivel impresionante. El equipo local salta al campo con los siguientes nombres. El entrenador se ha decantado por un 4-3-3 de toda la vida, con dos extremos abiertos y un delantero centro de referencia, que buscará seguro asociarse con los extremos y los mediocampistas. En cuanto al equipo visitante, este será su once. Finalmente parece que el técnico se ha decantado por un 4-5-1, aunque vemos que los cinco del medio jugarán en línea. En otras palabras, no es un planteamiento muy ofensivo que digamos. Esto acaba de empezar y estamos de enhorabuena porque Paco me ha dicho antes de que... ¡Ahora les toca defender! ¡Pase a la zona de peligro! ¡Eso es gol casi cantado! Se le ha robado el portero, se tiró y le quitó el balón justo a tiempo. Ha sido una parada magnífica, se ha ganado el sueldo de este mes con esa acción. ¡Puede seguir avanzando! Debería irse fuera por entrar, con los tacos por delante. ¡Atención! Le acaban de sacar la tarjeta roja, expulsado y a la calle. Para mí la decisión es un poco dura, pero ya no hay vuelta atrás. ¡Atención! 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 Marek Hamze. Y evita el peligro desviando el disparo. Pueden adelantar a su equipo. Ojo que... Visca. Okaka. Entrada limpia en el vía del esférico. Una ocasión para adelantarse. Inauguran el electrónico. Gol, gol, gol. Y ahí la tenemos. La repetición del tanto que acabamos de ver. Gran movimiento del jugador para enganchar el disparo a escasos metros de la línea de gol. El centro iba bien dirigido pero no encontró rematador. Rematador. Uy, uy, uy. Me juego lo que quieras. Aquí va a montar la contra. Magnífico contra golpe. Venga, acaba el magnífico gol. El portero se ha quedado viendo al venir, ¿eh? Aquí volvemos a ver esa contra que ha generado el gol. Y ha definido desde muy cerca. Imposible fallar. Segundo gol del partido y segundo del equipo. Dos arriba en el marcador. ¡Ojito que las puede liar! ¡Hansi! ¡Gol, gol, 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 gol! Ya estamos viendo la repetición de ese gol que nos ha dejado un buen regate. Y no podía fallar desde esa posición. ¡Para adentro! ¡Hansi en el interior del área! La para, pero sigue la jugada. Se acabó el peligro. La defensa saca bien la pelota. Se la va a jugar. El portero ha estado espectacular en esta acción. Esa parada puede ser fundamental para el equipo. Minutitos más. Tiempo suficiente para ver algún golito. Gracias, Antoñito. ¡Chavili! Balón dividido tras esa entrada. Termina la primera parte con ventaja momentánea para los locales. Estaba convencido de que este equipo prolongaría su racha como máximos goleadores del campeonato. Pero es que no paran de sorprenderme. Están superando a sus rivales con claridad. Y creo que no tienen intención de pisar el freno. Esto acaba de empezar y estamos de enhorabuena porque Paco me ha dicho antes de que comenzara el partido. ¿Qué creen que va a ser? Atención. Le acaban de sacar la tarjeta roja. Expulsado y a la calle. Para mí la decisión es... Una ocasión para adelantarse. Inaugura en el electrónico. Gol, gol, gol. ¡Gol, gol, 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 gol! Uy, 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 me juego lo que quieras. Aquí va a montar la contra. Magnífico contra golpe que acaba en magnífico gol. El portero se ha quedado viéndolas venir, ¿eh? ¡Hansi! Gol, 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 gol. Se la va a jugar. El portero ha estado espectacular en esta acción. Tobolista arranca la segunda mitad y tenemos muchas ganas de fútbol, González. ...en ataque y esa puede ser buena. El defensor sorprende con esa entrada. El disparo se marcha por poco. La defensa ha presionado bien. Sí. Visca. Se ha lanzado en solitario de momento. Está imparable. Mete eso, Hansi. Falló el remate. Yo creo que demasiada potencia. Cuando estás tan cerca de la portería, no hace falta pegar ese melón. ¡Vamos! ¡Oh, caca! No puede fallar. Regresará la carga. Gol, 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 gol. Pues aún habrá cosas que decir en este encuentro que ya parecía totalmente decidido. Por lo menos ese abismo en el marcador se ha reducido a una distancia salvable. ¡Hay partido, Manolo! Este es el gol de nuevo. Mira cómo todo parte de una recuperación de balón tras un esfuerzo coordinado en la presión sobre el rival. Digna de admirar esa acción, ¿eh? Si lo ven tan claro como yo se van a lanzar a la contra. Y sigue, sigue, sigue como el de la pila. ¡Ay, gol, 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 gol! Parecía imposible, pero la remontaba hasta el alcance. Ya nos muestran de nuevo el gol que viene precedido de una buena contra. Y la defensa apretó bien, ¿eh? Pero supo aguantar la presión y acabó marcando. ¡Bien, gol, 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 gol! Miren, miren cómo celebran el gol. Estaban contra las cuerdas, pero han logrado empatar con un jugador menos. Este es otro ángulo del gol. La pone donde quiere y su compañero no se ha puesto nervioso al definir desde tan cerca. Otra ataque. Puede crear problemas y sigue avanzando. Restrasa la bola. Tenía en una ocasión de oro, pero el portero ha hecho gala de sus increíbles reflejos. Es que apenas tenía tiempo para reaccionar. No sé ni cómo lo ha hecho. Chavilli. No sé si van a conseguir ponerse por delante, pero desde luego la jugada es buena. Un gol hasta la altura. Sería definitivo. Envío que recibe Hamsi. Gervinho. Y falla. Y es que... ¿Dónde estaba tirando este hombre? Pues mira, ha querido revender. ¿Cuánto va a haber de descuento? Tres minutitos. Nos frotamos las manos. Ese va a ser el tiempo de descuento. Gracias, Antoñito. Entrada limpia y dervía el esférico. Tiene la victoria entre ceja y ceja y ese ataque puede ser decisivo. Y la defensa de Camila. Grosamente un balón que ya se colaba en la portería. Desde luego, ese rechace ha sido absolutamente providencial. Córner bien sacado. Y luego van a despejar el córner. Hay empate al término de los 90 minutos reglamentarios. Córner bien sacado. Se la va a jugar. El portero ha estado espectacular en esta acción. Esa parada puede ser fundamental. No puede fallar. Regresan a la carga. Gol, 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 gol. Pues aún habrá cosas que decir en este encuentro que ya parece... Y sigue, sigue, y sigue como el de la pila. ¡Ay, gol, 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 gol! Parecía imposible pero la remontaba hasta el alcance. Gol, 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 gol. Miren, puede crear problemas y sigue avanzando. Retrasa la bola. Tenía en una ocasión de oro pero el portero ha hecho gala de sus increíbles reflejos. Es que apenas tenía, tío. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!